Después de este campeonato hemos acabado bastante contentos. Ha sido una competición que a nivel logístico era muy complicada porque teníamos dos zonas, una en cada día. Y bueno, yo creo que desde la Federación de Casilla y León, que un poco llevamos la batuta de la organización, hemos conseguido que todo salga excepcional. Al final se ha conseguido tanto que el deportista disfrute de una zona muy bonita como que el Ayuntamiento y la ciudadanía de Aguilar empiece a conocer el Real Dome y lo bonito de nuestro deporte. Los chicos de la selección de Castilla y León ahora mismo están entrenando, tenemos varios grupos de entrenamiento, algunos trabajan en su provincia con su club y luego tenemos otro grupo concentrado en Valladolid en una concentración permanente. La carrera es muy importante tener en cuenta que se van a dar muy deprisa, hay que procurar estar en los grupos de adelante, hay que evitar pelearse con la gente. Normalmente todos trabajan dirigidos desde Valladolid, reciben consignas desde el Centro de Tecnificación Regional de Ríos Gueva y ahí normalmente entrenan 3-4 horas al día, todos los días, con lo cual su vida es estudiar y entrenar, pero esto les gusta, es su pasión y lo disfrutan. Siempre desde la Federación estamos trabajando de una manera pensando en el futuro, no queremos buscar un rendimiento temprano, de que una selección cadete sea la mejor y que no pueda pasar más adelante, sino la idea es que el que llegue, logre llegar incluso a jugar unas series nacionales o unos Juegos Olímpicos. ¡CASTILLA! ¡León, León, León! Dos jornadas llenas de acción en las que pudimos disfrutar de los jóvenes valores del triatlón nacional. Todo ello por unos escenarios impresionantes, que contaron con la implicación institucional y de los vecinos de Aguilar de Campó y con la Federación de Triatlón de Castilla y León. Ha sido un fin de semana de muchas sensaciones, empezando por el primer día, el viernes, en la charla de Educación Vial, el segundo y el tercero, sábado y domingo, por los recorridos de tanto natación, bici y correr, ya que eran espectaculares por el pueblo, recorriendo y viendo también las vistas del pantano, las subidas, bajadas, y muy interesante por eso, se ha hecho la carrera muy bonita. Por otro lado, un sabor agridulce por la carrera y el resultado, pero me quedo con la buena convivencia y este bonito pueblo que es Aguilar de Campó. ¡Avanzamos con el triatlón! ¡Nosotros crecemos en el triatlón! ¡Opo triatlón! ¡Viva Cantabria! ¡Somos triatlón! ¡Somos Castilla-La Mancha! ¡Uuuuh! ¡Somos triatlón! ¡Vamos! ¡Somos triatlón! ¡Avanzamos con el triatlón! ¡Melilla! ¡Cretemos con el triatlón! ¡Cretemos con el triatlón! ¡Somos Comunidad Valenciana! ¡Somos triatlón! ¡Nos vemos por Extremadura! ¡Somos triatlón! ¡Cantilla-Canadares! ¡Nos gusta el triatlón! ¡Baleares! ¡Anaveria lleva a todos los sitios gracias al triatlón! ¡Somos triatlón! ¡Somos triatlón! ¡Avanzamos con los colis! ¡Baleares! ¡Somos triatlón! ¡Te queremos! ¡Somos triatlón! ¡Arriba, Murcia! ¡Oé! ¡Suscríbete al canal!